Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Antoine Griezmann, del posible fichaje del Kun Agüero por el Barcelona, del estado de Ansu Fati, de un par de noticias sobre Leo Messi y la planificación de Ronald Koeman para la próxima temporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, con la primera noticia y es que el Atlético se ha pronunciado de nuevo sobre la situación de Antoine Griezmann. El Atleti está concentrado al 100% en lo que sucederá en el Estadio Zorrilla este sábado en su enfrentamiento ante el Valladolid. Todo lo demás le importa más bien poco, por no decir absolutamente nada, es decir, es ruido y parte de ese ruido se ha generado en torno a un hipotético trueque, Joao Félix Antoine Griezmann con el FC Barcelona. Una información surgida desde la propia Ciudad Condal que parece indicar dos cosas, que Joao Félix gusta en el cuadro culé Y la segunda, que Antoine Griezmann es ahora mismo uno de los jugadores con los que el club azulgrana querría hacer caja y desahogar salarialmente la plantilla. Recordemos que se trata de uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla azulgrana y que tampoco salió de la mejor forma del club colchonero. A nadie se le escapa que tiene una gran relación personal con Griezmann o con futbolistas como Coque, incluso con el presidente Enrique Cerezo, pero ahora mismo el Atlético insiste en que el de Macon no está en la agenda. En el Atlético se preguntan cómo, si el Barça tiene problemas para pagar la ficha del francés, lo va a hacer el equipo rojiblanco la temporada que viene, con un presupuesto recortado por la crisis del coronavirus y siendo la mitad que el del cuadro culé. Eso por un lado, por el otro, se insiste, Joe Félix es intransferible, no tendría sentido cambiar un jugador de 30 años por otro de 20 que aún está por hacerse, en el que se confía y por el que se han pagado 127 millones de euros. En el Atlético se remarca que ahora mismo en el actual escenario no hay opciones de recuperar a Griezmann, mucho tendría que cambiar la situación para que se pudiese dar, con todo, en el fútbol todo es cambiante, lo que un día es blanco al día siguiente es negro, como ya se ha demostrado en estas últimas temporadas. Por ejemplo, en el caso de Luis Suárez, al principio se vio como una operación imposible, pero luego todas las piezas cuadraron. Por tanto, este es el discurso del Atlético, no están interesados en la vuelta de Antoine Griezmann. Vamos ahora chicos, a hablar de Leo Messi, con dos noticias. La primera, la respuesta de Arturo Vidal sobre el argentino. Y es que el rey Arturo, flamante campeón de la Serie A con el Inter, el chileno, recordemos, mantiene un idilio con los campeonatos domésticos, concedió una entrevista a TNT Sports Chile en la que habló de Messi, de sus objetivos de cara al futuro y también de los que considera que son ahora mismo los dos mejores delanteros centros del mundo. No hay comparación posible con Messi, es hasta extraño hablar de si Leo Messi es mejor o no, es como si no fuera de este planeta, dijo el centrocampista del Inter cuando fue preguntado por si el de Rosario sigue siendo, a día de hoy, el mejor jugador del mundo. Todavía sobre el 10 azulgrana, Vidal reivindicó las Copas América de Chile, que arrebató a la selección albiceleste de Messi. Dijo lo siguiente, lo conocí como persona, lo conocí como rival, entrené con él. Las dos Copas Américas que ganamos contra Argentina tiene muchísimo mérito al estar Messi como rival. Así lo aseguró Vidal, que insistió en su sueño de militar en el Flamengo antes de dar por finalizada su carrera. Tiene claro cuáles son los dos mejores delanteros del mundo. Y dijo lo siguiente, hoy por hoy, Luis Suárez y Lewandowski son dos mejores. Comentó antes de remarcar que tanto Lukaku como Lautaro Martínez pueden alcanzar ese nivel si siguen en buena línea. Por tanto chicos, esto es lo que opina Vidal de Leo Messi. Vamos a seguir hablando chicos, sobre unas declaraciones de Ruth Gullit también sobre Leo Messi. Y es que el City está muy cerca de culminar una campaña histórica. Tras conquistar la EFL Cup y la Premier League, el cuadro de Pep Guardiola está a un solo paso de levantar su primera Champions. Uno de los jugadores más destacados en los Sky Blues está siendo Phil Foden, que no para de acaparar elogios. Uno de los últimos en alabar al joven inglés ha sido una leyenda como Ruth Gullit, que comparó al jugador con Leo Messi. Dijo lo siguiente, antes solo los jugadores grandes y fuertes eran los que siempre elegían los equipos ingleses. Pero ahora creo que se confía más en los pequeños, ágiles y técnicos. El City le ha dado a Foden su oportunidad. Y ha demostrado que es increíble que está en la misma categoría que Messi, señaló en la BBC. Pese a la comparación inicial, el exfutbolista neerlandés quiso matizar sus palabras. Indicó que se refería más a su estilo y forma de desenvolverse sobre los terrenos de juego. Agregó lo siguiente, no es exactamente como Messi como jugador, nadie lo es. Pero con su estatura y su rapidez, me recuerda mucho a él. Es un jugador maravilloso y me encantó verlo. Sentenció el que fuera jugador de Milan, de Feyenoord o de Chelsea. Y nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece esa comparación entre Foden y Leo Messi? Vamos a hablar ahora de Ansu Fati. Poco se habla ya de una de las mayores promesas del fútbol español de los últimos tiempos. Se trata de Ansu Fati que desde su lesión de rodilla ha salido del foco mediático en el que él mismo se colocó con sus buenas actuaciones. Tras someterse a una nueva intervención por cuarta vez con respecto a su lesión en la pierna izquierda, el atacante culé ha desaparecido por completo y no se le ha vuelto a ver por la ciudad deportiva del Barça. Según informó As, el futbolista tiene planeado realizar gran parte de su rehabilitación en Madrid y ponerse en manos del fisioterapeuta de la selección española, Raúl Martínez. Dicha persona es una eminencia del país y por ejemplo fue muy importante en la recuperación de Andrés Iniesta. Ya queda lejos aquel partido ante el Betis en noviembre en el que el 22 tuvo que ser sustituido en el 46 del choque y que sin saberlo se despediría de los terrenos de juego por un largo periodo de tiempo. El sacrificio de Ansu Fati durante estos meses fue tremendo y en la mente de la joven Perla Culé solo se vislumbra el objetivo de comenzar la pretemporada a tono y con el resto de sus compañeros. Por tanto, esta es la situación a día de hoy de Ansu Fati. Vamos a hablar ahora del posible fichaje del Kun Agüero por el Barça. A Javier Mascherano, el jefecito, se le puede considerar una de las voces autorizadas a la hora de hablar de la actualidad del Barça. El jefecito pasó ocho temporadas en la entidad culé y disputó más de 300 partidos. Es por ello que durante una videoconferencia con los embajadores de la Liga, el ex centrocampista habló al respecto de la situación del Kun Agüero y su posible incorporación al cuadro azulgrana. Dijo lo siguiente, obviamente para todos los que queremos al Barcelona nos hace mucha ilusión y ojalá se pueda dar esto de que Sergio pueda jugar en el Barcelona. Creo que sería un gran fichaje. También apuntó al bien que le haría su fichaje de cara a mantener a Messi en la ciudad condal. Agregó lo siguiente, creo que es una buena forma de tratar de generar un buen entorno para que también Leo pueda quedarse en el Barça. Creo que esa es la idea, tratar de persuadir y seducir a Leo para seguir jugando en el Barcelona. Por último, dio su opinión acerca de por qué el equipo no ha sido capaz de llegar a esta última jornada con posibilidades de ganar el título doméstico. El no poder ganar esos partidos importantes contra rivales directos es lo que terminó decidiendo sobre todo las últimas jornadas que el Barcelona no pudiera competir. No le dio para poder llegar con opciones a este último partido. Por tanto, esto es lo que dice Javier Mascherano que le gustaría ver a Kun Agüero con la camiseta del Barcelona. Vamos a hablar ahora de Ronald Koeman y es que a pesar de todo está planificando la siguiente temporada. Según la información del diario Sport, Koeman ya ha diseñado el plan a seguir para preparar la temporada 21-22. Uno de los puntos más relevantes es el tiempo de vacaciones que tendrán los jugadores, a sabiendas que la mayoría de los futbolistas azulgrana están convocados con sus respectivas selecciones para la disputa de la Eurocopa o la Copa América. Así pues, el de Zandan tiene previsto que los culés en total tengan siete semanas de vacaciones. La intención es que a partir del lunes 12 de julio los jugadores se reincorporen de manera paulatina a la ciudad de Sportiva para comenzar su pretemporada, ya que la Liga Santander comienza el fin de semana del 14 y 15 de agosto. En principio en esa fecha deberán pasar las revisiones médicas y cumplir con el protocolo sanitario del COVID. Posteriormente, a partir del 19 de julio, el trabajo se intensificará y comenzarán los amistosos, aunque eso dependerá de las condiciones de la pandemia y las medidas que hayan en ese momento. Por otra parte, también importante, los jugadores que disputen la Eurocopa o Copa América, la eliminación de sus países marcará su fecha de regreso a los entrenamientos, lo que sí se conoce es que podrán disfrutar de un mes de vacaciones, por lo que Koeman contará con toda la plantilla a finales del mes de julio para tener exactamente dos semanas para prepararse para la primera jornada de la Liga. Por tanto, este es el calendario que ha marcado un rano a Koeman, que pese a estar pendiendo de un hilo, ya tiene planificada la pretemporada. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!